Hey we tu puta madre tu, eres un desgraciado Arturo Núñez, te la come toda, eres un maldito, te quiero mucho abuelito, si mi abuelita Arturo Núñez, y eres gay, exactamente, te vi el otro día con un pito así, negrón, así ve, tu abuelito, Arturo Núñez, es mi abuelito de hecho, ajá si, yo es que de hecho no lo saben ustedes, pero yo me pido con José Pinoza de Juan Núñez por eso, es que lo que pasa es que no lo digo porque luego la gente se va a querer colgar en mi dinero, o sea por eso vivimos en esta casa pobre, no me va a aparentar porque parece que yo realmente no me voy a casar a mi abuelita, yo realmente me voy a mi mansión de millones de dólares que me da mi abuelito, no sé que lo puede ser, es gay, sí, de hecho, se la tuvo a mi abuelita así bien, grandes declaraciones señores, mi primo, es gay, y en otras noticias, tú también eres gay, no te hagas, el otro día bien que te vi con el puto de neto, que bien, que se da, ya, de hecho digo, de pene, ese es serio, como el niño de su